El verano comienza y nuestras famosas se disponen a lucir sus mejores galas náuticas. Bikinis, bañadores, pareos o gorros son los más vistos en playas españolas. Laura Sánchez sabe cómo dejarnos sin palabras con este bikini en color rojo, que contrasta perfectamente con su cabello rubio y su tez morena. A juego unas gafas de sol de lo más chic. Por su parte, la canaria Ariadne Artiles se enfunda en un bikini blanco que embellece su figura. La elección de la braguita brasileña con lazos a los lados es perfecta para añadir visualmente más curvas. Blanca Suárez y Kate Moss prefieren reservarse para el momento del baño. La elección de la modelo británica fue un vestido blanco con apliques y adornos de colores haciendo alarde del glamour que la caracteriza. La española, en cambio, elegía un look más informal, con shorts y camiseta básica de estampado moderno en la zona de la espalda. Nos encanta el bikini en tono naranja de la presentadora Sonia Ferrer, que potencia el color de su piel y añade alegría a su chapuzón. Un sujetador bandeau como el suyo realza el pecho y aumenta visualmente su volumen. Es innegable que Blanca Cuesta y Carolina Cerezuela saben lucir como nadie sus embarazos en la playa. Las dos optaron por un sujetador con escote halter para realzar su pecho. Carolina en un rojo pasión y Blanca en color crema. La españolísima eat girl Paula Echevarría opta también por los pareos, aunque ella como buena apasionada de la moda cuida hasta el último detalle. Sombrero con flor, pareo con estampado de calaveras y bolsa multicolor consiguen aportarle todo el glamour al que nos tiene acostumbrados. Y es que esta chica hasta en la playa va perfecta. Y no creáis que son pocas las celebrities que se atreven con el negro en su vestuario veraniego. Raquel Sánchez Silva sabe que hasta en el agua el negro estiliza. Así lo demostraba este bonito bañador que lucía en una de sus escapadas. La presentadora quiso aportar un toque sexy dejando su espalda al aire. Y no os olvidéis que para conseguir un auténtico look de celebrity en el agua son indispensables las gafas de sol.